La veterinaria Cecilia Miravalles del INEA de Uruguay se va a referir al control de moscas en los tambos. Bueno, la mosca de los cuernos es un gran problema para los productores tamberos de acá de la zona de Colonia porque les molesta la obra del ordeñe, molesta a las vacas, muchas veces dicen que las vacas no pueden estar tranquilas ni comer en paz, generan muchos movimientos de espantar la mosca y lo único que hay para tratar la mosca de los cuernos son productos químicos. Entonces la idea en general de esta trampa de paso es combatir la mosca de los cuernos sin usar insecticidas en el tambo. Se hizo un estudio de eficacia de la trampa de paso, eso fue parte de mi tesis de maestría niña de la estanzuela y los resultados que arrojó fueron entre 88 y 82% de eficacia de captura. Que cuanto más moscas traen los animales mejor actúa la trampa de paso y que bueno, siempre hay que determinar bien dónde se va a instalar la trampa de paso en un tambo para que no complique a la obra del ordeñe, para que no se complique a la obra del ordeñe. Esto necesita un tiempo de adaptación. Aquel productor que pueda estar interesado, hay información en la página web de INEA, pero ¿cuáles serían los primeros pasos a funcionar con una trampa de estas características? Bueno, el periodo de adaptación lleva alrededor de 10 o 15 días y primero que nada hay que poner la estructura sola con el toldo, ahí pasan las vacas un par de días por la estructura, no tienen ningún problema en adaptarse, después se ponen las cortinas de la trampa completamente abiertas y luego se ponen las cortinas de las patas a medida que las horas se van cerrando y ahí el canado se va acostumbrando y después no tienen problemas en adaptarse a la trampa. ¿Y qué pasaría con las moscas que quedan atrapadas dentro de la trampa? Las moscas se mueren en la trampa, en el techo, porque funciona con un sistema de contraste de luz-sombra y por unas cortinas que le barren las moscas del animal, entonces las moscas suben hacia el techo y se mueren disecadas por el sol y por inanición, porque la mosca necesita estar todo el tiempo picando a las vacas. ¿Cuáles serían las ventajas de usar la trampa de moscas con respecto a los químicos que se puede utilizar también para combatir este insecto? Bueno, los químicos la mayoría ya están generando resistencia, o sea, ya no están funcionando los tambos. Hay muchos que no se pueden usar porque tienen un tiempo de espera en leche, que no se pueden ordeñar las vacas para remitir leche con la prole o a la industria. Y también les recibo insecticida en las carnes, que muchas veces complican el mercado también. Entonces, el usar la trampa de paso, que no use insecticida, no genera resistencia, es algo muy bueno para el Uruguay y aparte es algo que se amortiza más o menos en tres años. O sea, en vez de usar insecticida, si usamos la trampa de paso, se ve amortizada en tres años.